Deban y Susana Escobar Basaldúa. Las redes sociales se han vuelto un medio de comunicación masiva mediante el cual podemos enterarnos de un acontecimiento en tiempo real. La viralidad de diversas publicaciones nos permiten conocer los temas que están en tendencia o aquellos de cuidado que requieren apoyo de la ciudadanía para su difusión, quienes en su altruismo comparten diversos posts para que puedan llegar al público correcto, para los que pudieron ver algún rastro, para quienes estén implicados o sepan algo del caso. El día 8 de abril de 2022 y las primeras horas del día siguiente fueron fechas cruciales para la ciudadanía de todo México. Un acontecimiento impactaría al grado de empatizar con los coprotagonistas de aquella gran tragedia. Una fotografía que captaba la esencia de ese hecho tomaría la atención de la sociedad para hacernos recapacitar y meditar sobre los riesgos que podemos correr en actividades tan sencillas como salir a buscar diversión, así como el verdadero significado de ser un amigo en toda la extensión de la palabra. Se abrió el debate al darnos cuenta que el riesgo no solo está fuera de nuestros hogares, sino que puede estar en quien nos llama para invitarnos a una fiesta o en quien nos contesta un mensaje de WhatsApp. También relució la irresponsabilidad e impertinencia que conlleva el exceso a la hora de beber. Se pueden perder los estribos de forma irracional, provocando lamentables sucesos de los cuales se puede perjudicar directamente a nuestros seres queridos. Este es el documental de uno de los casos más impactantes ocurridos en México en el año 2022. Deban y Susana Escobar Basaldúa nació el 4 de septiembre de 2003 en Monterrey, Nuevo León, México. Hija de una mujer joven que no podía asegurarle una buena calidad de vida, razón por la cual a la edad de un año y cuatro meses sería adoptada por el matrimonio de Mario Escobar Salazar y Dolores Basaldúa, quienes biológicamente son sus tíos, apreciando la cercanía que ya había entre ellos para solidificar la familia que tanto había buscado esta pareja. De tal forma establecieron su lugar de residencia en la colonia La Enramada, en Apodaca, Nuevo León. Ambos adultos son maestros de profesión que mediante mucho esfuerzo se dedicaron a la educación y cuidado de la menor, quien al cumplir la mayoría de edad decidiría estudiar la licenciatura en Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Aquel octavo día del mes de abril de 2022 parecía ser uno como cualquier otro en la vida de la familia Escobar Basaldúa, con la salvedad que a la mañana siguiente comenzaban días de descanso por las vacaciones de Semana Santa que se celebraban en todo el país, por lo cual el matrimonio y Devani ya habían agendado salir del municipio para poder vacacionar. Escobar Basaldúa asistió en la mañana a las clases presenciales recientemente reinstauradas tras dos años de confinamiento. Sus padres eran permisivos en cuanto a sus salidas, porque la joven disfrutaba bailar, ir de fiesta, salir de antro con amigas, subir contenido a redes sociales. En algunos videos se le aprecia el talento musical que tenía a la hora de cantar. Era una chica muy sociable que no podía contener sus ganas de experimentar. Por lo tanto, sus padres consideraban que había sido mucho tiempo encerrada sin posibilidades de convivir con gente de su edad, así es como tenía permisos sin tantas restricciones. Posterior a la escuela, en el transcurso de la tarde, ella mandaría una nota de voz mediante WhatsApp a su amiga de nombre Sarai para invitarla a asistir a una fiesta. Devani y Susana conoció a Sarai desde enero de 2022 en la universidad, mediante las clases presenciales, con quien frecuentaría salir a diversos lugares, principalmente antros. En una ocasión hicieron una pijamada en la casa de Sarai, por lo que Mario Escobar, padre de Devani, tenía el número de la amiga de su hija por si se presentaba alguna urgencia. Las dos jóvenes habrían salido en cinco ocasiones anteriores a esta fecha, por lo que ya había mucha confianza entre ellos. Aquella tarde, Sarai recibiría un primer mensaje de Escobar Basaldúa en el que le mencionaba que quería salir, pero no ir de antro, sino esta vez asistir a la fiesta mencionada que además se efectuaría muy cerca de su casa, a tan solo 10 minutos de ahí, a lo que la amiga respondería que estaba bien y que iba a invitar a su compañera de trabajo de nombre Ivonne, quien había conocido ese mismo 8 de abril. No había mayor relación con ella, porque se trataba de su primer día en aquel empleo en donde Ivonne ya trabajaba. Lo cual no sería extraño para Devani, aunque sí fue una situación particular por el hecho que la joven accedió a salir con las dos amigas sin conocerlas. Era la primera vez que se veían, pero la situación aún más delicada es que debería de ser más tarde de lo normal por el horario que debían cubrir. Alrededor de las 10 de la noche con 47 minutos, ambas compañeras de trabajo llegan a la casa de Escobar Basaldúa, quien ya las estaba esperando. Sarai aprovecharía para presentar a la nueva amiga con sus padres y con ella. Devani aún no había terminado de cambiarse, por lo que subieron a su cuarto para terminar con esa tarea. En ese momento la joven les comenta que tiene varios planes por si la fiesta a la que acudirían no les gustaba tanto o si se aburrían. Pero de pronto, los papás de Susana comienzan a sentir una desconfianza inexplicable respecto a su salida, por lo que hablan con ella de retractarse. Consideraban que ya era demasiado tarde, dudaban de la hora en que regresarían, pero ella fue muy insistente en que tenía que divertirse y que sus invitadas ya estaban listas. Es en ese instante que su padre, Mario Escobar Salazar, le muestra las imágenes de los noticieros locales, imágenes que demostraban la inseguridad que afrontaba un sector de la ciudadanía en aquel lugar. Debido a que en aquellos días el estado de Nuevo León estaba en la mira de las autoridades por el desconocimiento del paradero de 16 mujeres, de las cuales aún no se tenía ningún rastro. También se había masificado el caso de María Fernanda Contreras, que en Nuevo León fue muy difundido, porque se trataba de una mujer que acudió a una reunión con unos amigos pero jamás regresó. Las investigaciones apuntaron a que un excompañero de trabajo también asistiría, al que supuestamente María Fernanda le debía dinero. Pero después de esa reunión, ella perdió toda comunicación con su familia y posteriormente apareció en una casa de la colonia Ex Hacienda Santa Rosa del municipio de Apodaca, Nuevo León, perdiendo la vida a manos de su excompañero, de nombre Raúl Alfredo, del cual también se señaló que fue su pareja sentimental. Esta situación había provocado la reflexión de toda la sociedad, por ello la familia de Devani creyó oportuno advertirle de los peligros. Ante tan delicada situación, la joven no dudaría en aprovechar su salida al máximo, por ello lo hizo a pesar de los riesgos. Las tres amigas pidieron un taxi de aplicación para trasladarse de la casa de Devani al lugar donde se realizaría la primera fiesta. Llegaron cerca de las once y media a la calle Simón Bolívar en el centro de San Nicolás. Posteriormente fueron a una tienda de autoservicio Oxxo a comprar una botella de vodka Sky de 750 mililitros, un refresco de toronja, hielos y vasos desechables. En aquella primera reunión, las amigas consumieron alcohol como parte de los retos de diversos juegos. Al parecer Escobar consumió más que las demás, estuvieron ahí alrededor de una hora con 40 minutos, para después trasladarse a otra fiesta en el centro de San Nicolás que se encontraba a tan solo dos cuadras, acompañadas de un grupo de jóvenes que se les habían unido desde la primera reunión. Las amigas pidieron un automóvil mediante Didi a las 12.49 del sábado 9 de abril y lo abordaron a la una de la mañana. El chofer era Juan David, a quien Ivonne le pidió su número de teléfono para que pudiera llamarle de forma directa por si requería nuevamente un viaje. En su segunda fiesta nadie les abrió. Devani estuvo marcando a una mujer involucrada en ella pero no le contestó. Ante esto decidieron irse a otra festividad que se llevaría a cabo en una quinta ubicada en Vía Numancia, Colonia Nueva Castilla del municipio de Escobedo, también siendo transportadas por el chofer Juan David. Al ver que los festejos de esta tercera reunión ya habían concluido, decidieron ir en búsqueda de otra fiesta a la 1.20 de la mañana, hallando una en la Quinta del Diamante ubicada también en la calle Numancia, cerca del lugar donde habían llegado. A pesar de que el organizador de la celebración no las conocía, les permitió la entrada. Esta sería la última fiesta a la que ingresan previo a regresarse a su casa. Sin embargo, en ella ocurren diversos actos filmados en video que dejarían muchas preguntas. En estos se aprecia que alrededor de la una y media horas, Devani salió de la Quinta para tener una confrontación con algunos invitados del lugar, quienes solamente comentaron que se encontraba en estado de ebriedad. Debido al grado etílico, Escobar Basaldua comenzó a agredir sin ninguna explicación. Pero en un video corto difundido por las redes se aprecia cómo la jalonean del brazo y pareciera que el cabello también, hecho que realiza una de sus dos supuestas amigas, situación que posteriormente no fue aclarada. Aproximadamente entre las 3.29 y las 3.36, el chofer que las había llevado y a quien le habían pedido su número de celular, recibió un mensaje de Ivón pidiéndole que se llevara a Escobar desde el sitio en el que estaban hasta su domicilio en Apodac. Ambas mujeres le pidieron que solo recogiera a Devani porque estaba muy alcoholizada. Durante el transcurso de las 3.54 fue recogida por David, él mismo señaló que la joven se comportó de forma agresiva y quería regresar a la fiesta. Por medio de mensajes, el automovilista le pidió ayuda a sus amigas al percatarse que la dirección de la casa de Escobar era equivocada. La amiga de Devani marcó dos veces al teléfono de Mario Escobar a las 3.59 am y después dos veces a las 4.17 am, pero su papá no contestó, para que de forma alterna ocurriera algo trágico en el vehículo que abordó Devani. Siendo a las 4.25 de la mañana, la chica decidió bajarse del coche sobre el kilómetro 15 de la carretera vía Numancia y vía a Nuevo Laredo en la colonia Nueva Castilla, quedándose de pie a un lado del asfalto, escena que fue fotografiada por el conductor a las 4.26 am y enviada a las chicas que la acompañaban, mismas que respondieron diciendo, gracias, pero no sabemos qué hacer. A las 4.30 am, la amiga de Devani volvió a marcar a Mario Escobar sin encontrar respuesta. Hasta las 8.43 de la mañana pudieron entablar una conversación telefónica para comentar lo que había sucedido. El día 9 de abril de 2022 se difundió de forma masiva la fotografía de Devani y Susana sobre la acera que divide los dos sentidos de la autopista Monterrey-Nuevo Laredo, en la que se le aprecia sola a altas horas de la noche con su falda café, blusa blanca y tenis de la marca Converse. Los casos de mujeres sin localizar estaban resonando en todo Nuevo León, por lo cual algunas personas consideraban que había algún vínculo entre cada uno de los entonces 17 casos. El día 10 de abril, las autoridades difundieron el boletín de búsqueda para la joven, por lo cual Mario Escobar acudió a la fiscalía donde se le informó sobre los trabajos para la localización de su hija. En ese momento dijo tener mucha confianza en Dios y en las autoridades. Lamentablemente, durante las primeras 24 horas de búsqueda de Devani Escobar, hallaron el cuerpo sin vida de cinco mujeres desaparecidas en Nuevo León. El 11 de abril, más de 200 elementos policíacos participaron en las labores de búsqueda. El 12 de abril, a temprana hora, trascendió la detención de un hombre que al parecer tenía relación con la desaparición de Devani. Horas más tarde se informaría que el hombre en efecto era interrogado por el caso, aunque sin indicios que lo vinculara. Según denuncias de vecinos a la policía de Salinas Victoria, el hombre identificado como Jesús N. de 47 años de edad tiene antecedentes de acopso. La familia de la joven usó Instagram para convocar a las afueras del motel Nueva Castilla, donde partieron para realizar una búsqueda en la zona. El día 14 de abril, Dolores Basaldúa, madre de Devani, dijo que ella sentía que su hija estaba viva y que la iban a encontrar. El 15 de abril, la Comisión Local de Búsqueda publicó el ofrecimiento de una recompensa de 100 mil pesos a quien proporciona información que ayude a la localización de Devani y Susana. Además, diversos periodistas y usuarios de redes aseguraron que en la última imagen que circula de la joven se observa un vehículo en las inmediaciones donde ella se encontraba. El 16 de abril, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León solicitó a las autoridades su colaboración para encontrar a la joven de 18 años. Señaló que en varias entidades como Tamaulipas, Durango y Baja California, las fiscalías estatales habían realizado actuaciones relacionadas con el caso, pero hasta el momento los resultados eran negativos. En tanto, el padre de la joven informó que participó en la revisión de 15 videos obtenidos de cámaras de seguridad instalada cerca del sitio donde supuestamente su hija fue vista por última vez, frente al Hotel Nueva Castilla. El 18 de abril, más de 30 videos captados por cámaras de vigilancia y de seguridad instaladas en las inmediaciones del sitio donde Devani fue fotografiada, fueron revisados para apoyar las investigaciones y de esta forma poder dar con su paradero. El 19 de abril, la Fiscalía de Nuevo León realizó una diligencia de cateo para buscar objetos personales de Devani en el condominio lateral número 18 planta baja de la unidad habitacional condominios Constitución en el centro de Monterrey. El resultado fue negativo. También se realizó una inspección en el interior de la empresa Alcosa Transportes Internacionales con autorización de los propietarios y encargados del negocio, misma que no arrojó datos relevantes. Lo anterior debido a que había versiones que indicaban que la joven ingresó a dicha empresa y no volvió a salir. El 21 de abril, a solicitud de Mario Escobar, padre de la joven, se sumó a las tareas para la localización un equipo de la Comisión Nacional de Búsqueda, encabezada por la titular del organismo Carla Quintana Osuna. La noche de ese mismo jueves, personal de la Fiscalía de Nuevo León llevó a cabo un operativo en el que localizaron un cuerpo en una cisterna del motel Nueva Castilla, la cual cuenta con tres fosas en las que se encontró un cuerpo y su celular. Se indicó que durante el hallazgo también habría otras pertenencias como una bolsa y unas llaves. Después de llevar a cabo el análisis respectivo, se confirmó que el cuerpo sin vida se trataba de Deban y Susana Escobar. Por lo tanto, se dieron los detalles de todo lo que se había encontrado en cada una de las fosas. En la primera fosa se encontró el cuerpo de Devaney junto con sus dos tenis Converse. Entre las fosas se halló una bolsa de dama color negro, una pintura para labios, un brasier en color blanco, un cubrebocas negro y un cubrebocas blanco. Al fondo de la fosa 2 se encontró un encendedor marca Clipper, un llavero, un monedero y un gel antibacterial. De esta forma comenzaron las teorías de lo que pudo haber pasado en aquella madrugada. Los primeros estudios forenses dados a conocer, el 22 de abril concluían que Deban y Escobar había perdido la vida por una contusión profunda de cráneo ubicada en la frente. La hipótesis de la fiscalía era que Deban y había caído por accidente a la cisterna. Después de este primer peritaje, Mario Escobar mandó a realizar un segundo estudio para determinar las causas reales. En este se dictaminó que la joven sufrió asfixia por sofocación y no una contusión. Además se estableció que murió entre 3 y 5 días antes del hallazgo del cuerpo. También se analizó que hubo abuso. De esta forma el 23 de abril se lleva a cabo el funeral de Escobar en el panteón municipal de Galeana ubicado en Ejido Laguna de Labradores, Nuevo León. Es así como el 27 de abril la fiscalía de Nuevo León ofreció una conferencia de prensa en la que mostró tres vídeos correspondientes al día de la desaparición de Deban y. Momentos captados después de bajar del taxi de aplicación que solicitaron sus conocidas. Se recolectaron algunos datos que se integraron a la carpeta de investigación, entre ellos algunos vídeos, dijo el entonces fiscal Gustavo Adolfo Guerrero. La dependencia precisó que los padres de Deban y Escobar autorizaron la difusión de esas imágenes. La serie de vídeos comienza el 9 de abril desde las 4.26 horas y se muestra el punto en la carretera a Nuevo Laredo en el que el conductor de taxi privado dejó a Deban y envió su foto a las dos amigas que solicitaron el servicio. En otro vídeo captado entre las 4.28 y las 4.30 de la madrugada se observa a Deban y caminar sobre el camellón, cruzar la carretera y dirigirse a la empresa de autotransporte Alcosa. Aunque se le ve asomarse a la caseta de vigilancia no se aprecia que hubiera ingresado al local. Minutos después se observa a la joven dirigirse hacia el motel Nueva Castilla. Su paso a esa dirección fue captado por una cámara de seguridad de un restaurante fuera de servicio. Se observa a Deban y caminando con dirección al inmueble pero no se observa que alguien la esté siguiendo. A las 4.35 horas una cámara de seguridad en la entrada del hotel muestra a Deban y pasar por el patio del inmueble y según los fiscales se dirigió hacia la zona de la cisterna donde fue localizado su cuerpo. Alrededor de las 4.38 horas Deban y vuelve a aparecer en la cámara del restaurante fuera de servicio en donde se asoma y luego se aleja. Desde ese momento se cree que la joven permaneció en la barda que separa al restaurante de la vialidad. A las 4.56 horas la misma cámara vuelve a captar a la joven quien se aleja por el lado contrario. La última imagen conocida de ella es en la que se le observa caminando hacia la zona donde se encuentra la cisterna. En otro video se puede observar que poco después de las 5.47 de la mañana del 9 de abril un automóvil se detiene frente a la puerta del restaurante abandonado lugar donde Deban y pasó corriendo minutos antes esa madrugada. En el clip se ve que un auto se detiene por algunos segundos frente al lugar y que una persona sube al vehículo. Posteriormente se indicó que no tenía nada que ver con el caso. La silueta que baja del auto corresponde a la de un hombre. Comentaron que a partir de la secuencia de las 5 de la mañana no tienen algún otro rastro. Sin dar mayores detalles a través de la revisión de las cámaras cinco vehículos fueron asegurados y los respectivos choferes fueron entrevistados. Presuntamente las autoridades analizaron 624 horas de grabación del motel Nueva Castilla para repasar minuto a minuto alguna pista que lleve a esclarecer la situación. De esta forma Juan David Cuellar, el taxista que recogió a Deban y Escobar la madrugada del 9 de abril y le tomó la última foto, ofreció una entrevista para el medio Fuerza Informativa Azteca Monterrey. El hombre relató que alrededor de las 4 de la mañana del 9 de abril recibió mensaje por whatsapp de las amigas de Deban y para que pasara por ellas en el lugar donde había una fiesta. Pero las chicas solo subieron a Deban y ellas se fueron en otro vehículo con más personas. El taxista relató, Deban y me dice que avance, yo me espero y en eso pasan las amigas junto con otros chavos. Lo que me comentó ella es que eran malas amigas porque no la habían querido llevar. También señaló que Deban y no le dio la dirección de su casa por lo que le envió un mensaje a las amigas para que le pasaran la dirección pero tampoco se la proporcionaron. De acuerdo con las palabras de Juan David, Deban y se puso a llorar y posteriormente le solicitó un cable para cargar su celular. Él dijo, me dice que me detenga y me detengo y me dice que la bajara ahí pero le dije que no la podía bajar. Ante el comportamiento inusual de la joven, Juan David contactó a un compañero de trabajo para comentarle la situación y grabó un audio de Deban y, mis papás merecen la verdad. El taxista le preguntó cuál verdad, a lo que Deban y no contestó ya nada. Ese mismo día, las amigas de Deban y dieron su versión de los hechos en una entrevista en la cual señalaron que ellas ya habían participado en cinco interrogatorios, que el último fue de aproximadamente 12 horas y que eran inocentes. En la entrevista explicaban la cronología de hechos para querer limpiar sus nombres porque ellas argumentaban que tenían miedo de lo que les pasara. El mismo día en que las amigas de Deban y el chofer fueron entrevistados, una grafóloga y especialista en personalidad de nombre Marifer Centeno hizo una transmisión en vivo en su canal de YouTube en la que analizó el lenguaje corporal de cada uno de ellos. Ella quiso aclarar que el chofer estaba diciendo la verdad y que a pesar de notar microexpresiones como bajar la mirada, no voltear a ver al entrevistador, comenta que en todo momento sus respuestas son reales. Por lo que esta grafóloga consideraba que la sociedad estaba atacando de más a Juan David sin ser el culpable. Pero al momento de analizar a Sarai e Ivonne, se percató que había indicios de que estas mujeres estaban ocultando información, así como también estar mintiendo. Ella dijo, no se mueven, están completamente tiesas. ¿Qué indica además de tensión? Generalmente cuando una persona miente, el cuerpo se pone rígido del cuello para abajo. Aquí vemos cómo el cuerpo de ambas está totalmente rígido. Ella explicaba que el hecho de usar cubrebocas y lentes les garantizaba ocultar su identidad, que a pesar de encontrarse en el programa para supuestamente aclarar la situación, lo único que ellas querían era irse, de acuerdo a la posición de sus pies, revelando en todo momento su postura espejo, lo que significa que son aliadas. Tal vez no son amigas, pero sí aliadas en aquella ocasión. En cada frase que emiten, el primer nombre que mencionan es el de Devani, por lo cual según la especialista, ellas están culpando de todo a Escobar Basaldúa. Ellas querían limpiar su imagen ante la sociedad, pero lo más perturbador es que ocultan información sumamente importante para el caso. El miedo y nerviosismo que se percibe en estas dos jóvenes no deriva del peligro de ser mujeres como ellas argumentan, sino de su culpabilidad en los actos cometidos aquella madrugada del 9 de abril. El 5 de mayo Mario Escobar sube un primer video a su canal de YouTube en donde comunica que la fiscalía estaba trabajando pero aún no tenía avances. Este canal fue creado desde el 24 de marzo de 2018 en donde el maestro compartía material didáctico y audiovisual para sus alumnos, pero en ese momento decidió usarlo para dar toda la información del caso de su hija, el cual no parecía tener avances. Así transcurrieron los días y la autoridad junto con Mario Escobar consideraron que era oportuno exhumar el cuerpo de Devani Susana Escobar. Por lo tanto, esto se realizó el viernes 1 de julio con el fin de practicarle la última autopsia. El tercer estudio estuvo a cargo de tres médicos forenses especializados y respaldado por José Nájera, perito acreditado por ONU Mujeres, en donde se confirma que perdió la vida mediante asfixia por sofocación y no hubo abuso, descartando por completo la primera versión de la fiscalía en donde indicaba que había sido un accidente. Ante todas las lagunas que tenía el caso, surgieron a lo largo de la búsqueda diversas teorías, así como también posteriormente al hallazgo. Teoría 1. Devani Escobar habría sido acotada constantemente por un hombre de 34 años, reveló un compañero de su universidad, quien detalló de manera anónima que la estudiante de derecho compartía grupo con un supuesto acotador a quien tenía bloqueado en sus redes sociales. Este joven anónimo aseguró que aquel hombre estuvo también en la fiesta de la quinta diamante a la que Devani acudió. Es por esto que sospecha que el hombre de 34 años sería responsable de la pérdida de vida de la estudiante. La conversación tuvo lugar con un creador de contenido durante una transmisión en bio. Cabe señalar que el joven se identificó como parte del círculo social de la joven, pero no reveló su identidad y tampoco dijo si rindió alguna declaración ante la fiscalía de Nuevo León. Sin embargo, éste aseguraba que el hombre que se aleja a las afueras de la quinta diamante es físicamente idéntico al hombre de 34 años de edad. Comentó que Devani ya lo había bloqueado de todas sus redes sociales, pero Sarai trabajaba en la cooperativa de la universidad y así fue como conoció a Devani semanas atrás, por lo que también sospecha que ella era responsable. Teoría 2. Algunas columnas de periódicos digitales compartieron la información de que el cuerpo de Devani aún no contaba con acta de defunción a 22 días del hallazgo. Al entregar el cuerpo a la familia sin el debido procedimiento, la fiscalía de Nuevo León habría incurrido en una irregularidad u omisión dentro del caso, la cual incluso iría en contra de la Ley General de Salud. En su momento, se dijo que la decisión de enterrar el cuerpo de Devani se había tomado por su avanzado estado de descomposición, el cual no permitía que se hicieran más análisis. A ello se sumaron las declaraciones de un ciudadano de Nuevo León e integrante de la farándula televisiva en donde aseguraba que en el caso estaba involucrado la venta de órganos, en donde comentó que justamente los cuerpos aparecen 10 días después. De acuerdo a su argumentación, las autoridades no revisan nada y de esta forma lo sepultan, sin que los familiares se enteren que se efectuaron tales actos ilícitos. De esta forma no revisan el cuerpo y no se percatan de que les haga falta algo. Teoría 3 La cuenta oficial de TikTok del Motel Nueva Castilla subió un video promocional donde se aprecia la fachada y diversas amenidades del mismo, pero que en un inicio la ciudadanía lo entendería como un mensaje oculto. Porque a pesar de apreciarse la fachada, los pisos y algunas áreas, solo enfocaban a un cuarto en específico. La canción que acompaña al video se trata del tema Para Poder Llegar a Ti del cantante Ramón Ayala. Muchos lo interpretaron como una falta de respeto, puesto que la fecha de publicado ese TikTok aún no habían encontrado a Devani. Teoría 4 Un youtuber y un entrevistador comentan que ellos tienen videos de la cisterna vacía en donde posteriormente sería encontrado el cuerpo de Devani. Ello garantizaría el hecho de que habría sido sembrado. Teoría 5 Devani Escobar fue vista deambulando en un aeropuerto luego de su desaparición. Esto lo aseguraría su padre en una entrevista a Info 7. Él comentó que días después de que se reportó su desaparición, su hija fue vista deambulando alrededor del aeropuerto internacional del norte en Apodaca, Nuevo León. Todas estas teorías intentaron dar una explicación a la falta de información y a la falta de secuencia que tenía este caso. Así pasaron los días y no había avances en el asunto. Por medio de un video de YouTube publicado en el canal de Mario Escobar, la madre de Devani Dolores Basaldúa dirigió varios mensajes a la sociedad entre los cuales destacó la razón por la que no aparece ante los medios. Muchas personas se preguntan ¿dónde está la madre? ¿Por qué no quiere salir? El no aparecer en cámaras no quiere decir que dejo de ser la mamá de Susana. Simplemente siento mucho dolor y no me siento en condiciones de dar entrevistas. También aseguró que muchos criticaban a su hija por el hecho de salir a divertirse a lo que ella comentó que Devani no estaba para defenderse. De esta forma ella le pidió a los jóvenes divertirse con moderación y hacerle caso a sus padres. Posteriormente el 13 de agosto ella misma publica un mensaje en la cuenta de YouTube donde señala que estaba molesta con la fiscalía porque no entendía a quién estaban encubriendo. Ella comentó que habían pasado demasiados días como para no tener identificados ni siquiera a los presuntos responsables. Las autoridades estatales poseen carpetas de investigación contra dos empleadas del motel de Nueva Castilla a quien buscan imputarles los delitos de falsedad de declaraciones y encubrimiento. Estas mujeres fueron identificadas como Élida Yurid y Ana Luisa quienes esperaron una audiencia programada para el 22 de diciembre misma que fue suspendida y no se les pudo vincular a proceso debido a que su defensa argumentó necesitar documentos a la fiscalía. Por cuarta vez la audiencia para vinculación a proceso fue pospuesta y se difiere hasta el mes de enero. Existen entrevistas recientes realizadas a los padres de Devaney en las cuales lo más significativo que comentan es que la lucha sigue en pie. ¿Qué piensas de este caso? En mi propia opinión considero que las amigas de Devaney ocultan información sensible e importante para la solución de este caso. Puede ser que estén indirectamente implicadas. Sabes que tu opinión es importante. Si te gustó el contenido de este canal dale like, comenta y comparte. Suscríbete. Esto es Ansiosos Investigaciones. ¿Ansioso por ver un nuevo video?